Esto lo pueden acompañar con un arroz blanco Riquísimo es un arroz blanco Ya lo prepare Para preparar un arroz blanco es bien simple Pongan la cantidad de una copa de arroz En el microwave Con una copa y media de agua Agríguenle un pedito de cebolla Y ponganle unos 20 minutos en el microwave Tápenlo con el papel plástico que hay para cocinar Y en 20 minutos ese arroz queda bien riquísimo Y listo para comer Entonces yo voy a mirar aquí Como tengo ya esto listo aquí para continuar Ok yo tengo aquí Ya mi arroz listo Aquí les voy a mostrar como lo prepare Una taza y media de arroz Aquí está Le puse Una taza y media de agua Y luego le agregué su sal Le agregué Un pedazo de cebolla Y este es el resultado que tiene uno Después de cocinarlo así Ya está listo para comer Y queda bien rico el arroz así Para acompañarlo con mis camarones Chipotle y naranja Entonces yo voy a continuar aquí Queda bien rico este arroz así Se mira bien delicioso Me imagino que está bien riquísimo Entonces este es el arroz que voy a acompañar Que me es Que me es